Hola, ¿cómo están todos? Bueno, aquí muy emocionada por este día. Hemos estado creo que esperando este momento. Es mi primer webinario live. Entonces, estoy un poquito nerviosa porque no estoy acostumbrada a verme y un poco tímida de estar acá frente a la pantalla y verme en vivo. Pero, bueno, hoy día realmente es un día muy importante. ¿Qué va a pasar a continuación en los siguientes meses en SRI? Hemos preparado diferentes webinarios, diferentes materiales y necesito de su ayuda. Yo voy a pedirles, vamos a hacer con Maurice al final de este webinar una encuesta donde queremos que ustedes participen. Nosotros somos lo que somos por ustedes. SRI trabaja para ustedes. Sin ustedes no somos nada y necesitamos saber qué información necesitan, qué temas quieren que toquemos para seguir puliendo día a día, ¿verdad? De estos webinarios y darles a ustedes un material duplicable que ustedes puedan aprender de nuestros productos. Más que nada es el por qué. ¿Por qué entonces tenemos que cuidar nuestra salud? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra vida? ¿Qué pasa día a día que hace que sea cada vez más necesario tener productos de bienestar como los que SRI ha generado para ti? Hoy vamos a hablar de los malos hábitos, ¿verdad? Y cómo tener un estilo de vida saludable. Voy a decir, no, doctora, pero malos hábitos. Realmente al revisar mi presentación y al generar ese material me di cuenta, ¿verdad? O recordé cómo podemos descuidar nuestra salud muy fácilmente. Cómo podemos sin querer ir acumulando en nuestro cuerpo toxinas y químicos que realmente no podemos escapar. No podemos escapar de la luz, del sol, de la radiación de los equipos electrónicos y tampoco de la contaminación de los mares, de la contaminación ambiental. No podemos evitar nada de esto. Y el fin de este webinario no es que usted se estrese aún más, ¿verdad? Y diga, Chuzo, doctora, hay contaminación por todos lados. Yo, ¿qué hago? Simplemente que usted tome conciencia. Porque la vida se basa en decisiones. Puedo tomar decisiones asertivas y positivas frente a algo o puedo simplemente ignorar. Yo sé lo que es malo para mí y lo que es bueno para mí. Y sé que mis acciones van a tener siempre una consecuencia. Entonces, cuando se trata de su salud y su bienestar, usted tiene que recordar que es un ser integral. Y que lo que nutre su cuerpo, ¿verdad? También es importante que esas decisiones sean, como dicen, smart choices, como decimos en inglés, ¿ya? Decisiones asertivas y decisiones positivas. Hoy hablaremos básicamente de, como introducción, de qué es lo que nos rodea, cómo estamos nosotros, qué herramientas tenemos para combatir toda esta contaminación ambiental que produce estrés oxidativo. Y esta palabra la uso mucho en mis conferencias. Entonces, hoy quería darles cierta, como una clase pequeña de qué es el estrés oxidativo y qué hace en su cuerpo. Para que usted sepa, cada vez que toma el Amalaki y usa nuestros productos, ¿qué va a hacer el Amalaki en su cuerpo? Hablamos de que el Amalaki es rico de antioxidantes. Bueno, ¿qué son estos antioxidantes? De eso hablaremos el día de hoy. Bueno, voy a poner start para poder ver, compartir mi pantalla con ustedes, ¿no? Y tenemos el chat. Yo iré a lo que vamos avanzando en los temas. Voy a ir justamente preguntando en ciertas partes si es que hay algo que ustedes no quisieran saber un poco más o no entienden de ese tema en particular. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar entonces de lo que SRI tiene preparado para ti. Primer tema, primer webinario de muchos otros. Y por qué nosotros queremos entonces impactar vidas. No solamente por la libertad financiera que produce el compartir productos de excelente calidad, ¿verdad? Sino que también es necesario de que tengas una vida saludable, de que puedas alcanzar, ser tu mejor versión. Y eso realmente es lo que SRI hace. Eso es lo que hacen los productos para ti. Yo, bueno, soy la doctora Francesca Ferrero. Soy parte del consejo científico de la empresa. Para hablar un poco de mí, yo puedo decir que soy un médico alópata, es decir, soy un médico tradicional. Migro de la parte, a la parte no tradicional, es decir, a la medicina alternativa, más o menos por el año 2012, donde por cuestiones de salud, yo soy una persona que sufre de fatiga crónica, una enfermedad autoinmune conocida como fibromial, es un síndrome de dolor crónico. Y justamente es un síndrome ambiental. Es una enfermedad producida por, se considera, porque no se sabe realmente, daños a nivel de estrés, de cortisol, lesiones en lo que son las glándulas suprarrenales. Tenemos nosotros un circuito, ¿verdad? Donde nuestro cuerpo normalmente trabaja frente al estrés y genera. Tú tienes un ciclo de tus hormonas y por motivos que no sabemos, tanto la parte del cerebro como la parte del sistema nervioso central, falla y comenzamos a tener acumulación de estrés. No hay descanso, no hay reposo, se dañan las células y hay dolor generalizado, focos dolorosos. Y esto es algo de manera crónica, que es tan agudo el dolor que el cuerpo, por más de que uno tome fármacos para el dolor, así sea morfina, no pasa el dolor. Esto me hizo a mí buscar ayuda. Yo quedé válida en el año 2012, me quedé seis meses sin poder caminar. Y solamente cuando cambié mi nutrición, cuando cambié mi alimentación y se suele ir un poco de terapias, yo pude salir de esta etapa. Entonces, para mí, compartir mi experiencia de vida y mi testimonio es importante porque yo sé que como yo hay muchas personas y seguramente no todas batallan con fibromialgia o no saben lo que es fibromialgia. A veces batallamos con cosas muy sencillas como migrañas y puede ser simplemente porque nuestro cuerpo está ya saturado. Siempre digo en mis charlas, ¿no? ¿Cuántas veces usted limpia su cuerpo? ¿Cuántas limpiezas de hígado ha hecho? ¿Qué dietas y detox ha hecho? Y todos planchamos nuestra ropa, todos planchamos nuestro pelo, pulimos nuestras cosas para vernos bien, pulimos nuestro auto, pero tenemos, nos olvidamos de que nuestro cuerpo es lo que realmente es el, digamos, el cartucho, no comiense en el cartoncito, esta parte que nos protege de todo y no le damos el cuidado necesario. Podemos invertir grandes sumas de dinero en carros, podemos invertir grandes sumas de dinero en ropa, pero chuzo, tenemos que invertir en nuestra salud. Esta manzana que es orgánica cuesta un dólar más que la que no es orgánica y a veces es más rápido que escoger o darle comer a nuestros hijos a una caja de cereal del mercado, ¿verdad? Sin darles una comida preparada con realmente un valor nutricional, sin meterle químicos a nuestros hijos. Ok, entonces esto, de eso voy a hablar hoy. ¿Qué pasó en mi vida o cómo mi vida y mi salud se vio dañada también por estos malos hábitos? Yo llego a entender, ¿verdad?, de que los malos hábitos de esta vida moderna va a ser la que nos va a saturar, va a saturar nuestro cuerpo. Yo creo, ¿verdad?, hoy en día, lo creo muy claramente, que la gran mayoría de enfermedades que vivimos y que tenemos hoy se basa en justamente este mal balance o estos malos hábitos. Son enfermedades modernas porque antes no las tenía, antes no veíamos a los abuelitos con tanto cáncer, no veíamos tantas enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque realmente nuestro mundo ha sido saturado de químicos, de toxinas, de estrés, y básicamente el causante de generar todas estas enfermedades para mí es una epidemia, una epidemia que está en todas partes del mundo y se llama estrés oxidativo. Lo tocaremos al final, qué es el estrés oxidativo y por qué se produce, pero qué causa estrés oxidativo en nuestras células a nivel patológico, ¿verdad? Porque el estrés oxidativo es algo normal, el 20% de nuestra respiración genera radicales libres. El estrés oxidativo ya es el resultado final de esta cascada de eventos. Tenemos el exceso de tecnología, digo exceso de tecnología porque pasamos ahora en el celular, bueno, por cuestiones de trabajo, es verdad, pero a veces no ponemos pausas, no estamos disfrutando una comida, una reunión, estamos todo el tiempo en el teléfono. Hablaré también un poco de la radiación. Dicen, ¿verdad? Hoy por hoy dicen de que la radiofrecuencia de los equipos celulares no nos hace daño, que realmente generan solamente calor. Yo he aprendido por cuestiones, tengo 10 años de universidad, aparte de los años de vida, 37 años de vida, y he aprendido de que no creerle al 100% todo lo que nos dicen, ya que el tiempo nos demuestra que a veces no es cierto, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos estudios en que dicen de que el exceso de radiación por la tecnología genera daños a nivel celular y tenemos que tener en cuenta eso, para tener un poco de conciencia y no usar tampoco de la tecnología. El sedentarismo, el no mover el esqueleto. Estamos ahora, es mucho más fácil usar el ascensor, no queremos incomodarnos, preferimos estar acostados. Todo esto va a hacer que nuestro cuerpo cada vez se dañe más, ¿verdad? Y la falta de sueño. Nuestro cerebro necesita descansar. Nuestro cerebro necesita para repararse, ¿verdad? Nuestras células trabajan las 24 horas del día, pero a nivel hormonal es en la noche, en el sueño reparador, donde viene la regeneración. Si nuestro cuerpo no lo ponemos en off, entonces nuestro cuerpo no se regenera. Hay personas que duermen 4 horas. Esto es muy, muy malo. Y puede ser que sí. Bueno, yo tengo una vida perfecta, doctora. Yo trabajo 18 horas al día, duermo 4, duermo 5 horas. Y no pasa nada. Hablemos en 10 años. Esto no es algo de lo que les estoy comentando y hablaremos hoy. No es algo de que hoy estoy así y mañana tengo un efecto. Esto estamos hablando a largo plazo, poco a poco. Es como decir, cuando usted tiene un vaso, ¿verdad? Yo tengo un vaso y yo le voy echando agua y le voy echando agua y le voy echando agua. ¿Cuándo va a brotar el agua por fuera o llenarse el vaso? Cuando ya no entre más. Nuestro cuerpo es igual. Nosotros tenemos, nuestro cuerpo es inteligente, entonces puede balancearse un poco, puede equilibrarse. Pero llega el momento en que todos estos contaminantes, todo ese estrés, toda esta radiación ya dañan nuestras células. Y es exactamente cuando eso pasa que los daños ya son irreversibles. Yo lo que quiero es que usted evite llegar a ese punto. Y por eso hoy trataré de brindarles un poco de conciencia. En esta diapositiva que generamos para ustedes es simplemente un ejemplo de los contaminantes del océano, ¿verdad? Los contaminantes ambientales, cómo repercuten en nuestra fauna, ¿verdad? Tenemos justamente aquí, vemos diferentes tipos de peces, ¿no? Los más grandes hasta el más pequeño del cri. El mercurio, muy conocido, ¿verdad? Como el mercurio, bueno, es un mineral, pero en nuestra sangre es muy tóxico. ¿Cómo lo podemos nosotros recibir? Si hablamos propiamente del mar, tenemos de que la contaminación, por dos maneras. Aquí en esta fotito vemos justamente una nube, acá arriba, ¿verdad? Que dice la contaminación por volcanes, por fábricas de carbón y minas. Genera lluvias y las lluvias contaminan el agua. La otra manera de contaminar el agua es que también los residuos de estas industrias llegan hacia el océano. Los peces están expuestos directamente ante esos contaminantes y ellos lo van a almacenar en su composición. Algunos peces, algunos crustáceos, simplemente por su estructura, ya tienen metales. ¿Qué otros metales encontramos también en el océano, verdad? Y estamos hablando únicamente de metales pesados. Tenemos metales como el estaño, el arsénico, el plomo, el cadmio. Todos los minerales en exceso de la parte de la minería pasan al océano. Para mí fue muy importante este tema porque cuando yo comencé a estudiar mi enfermedad y porque yo estaba tan, tan enferma que tomaba nueve medicamentos al día entre fármacos de esquizoides porque tratan a la enfermedad como un problema realmente neurológico y mental, me hice un examen de metales pesados y me salió metales pesados incombatibles con la vida. Tenía muchísimos metales pesados en mi organismo y esto se encapsula en tus células, quedan en las mitofondrias de tus células y es muy difícil sacarlos. Lo mismo pasa con los animales. Entonces estos animales que están en el océano, que según la cantidad y tamaño, algunos son más contaminantes que otros. Y de los peces, tenemos de que los peces más contaminados son la caballa, la trucha, el pez espada y el atún. Hablando de esto es importantísimo porque existen muchos suplementos y es por eso más aún que nuestro omega 3 es único, ya que nosotros manejamos un estricto control de calidad sobre metales. Y eso no lo hacen otras marcas. Entonces las personas pueden tomar decisiones no asertivas, como decía, no as smart choices y van a usar a la final es un omega que encuentran en el supermercado o consumen cualquier tipo de productos que no tienen un buen filtro de dónde provienen y lo único que hacen es llenarse de contaminantes. Para tener una idea del mercurio y a cerrar el tema de esto de los metales, miren que estamos hablando netamente de contaminación por metales pesados. No estoy hablando de toda la contaminación biológica que está en nuestros océanos. Todo va al océano, todos los químicos, todos los plásticos. Hoy en día, y ustedes lo pueden googlear, yo les tomen nota y busquen en internet islas de basura. En Tailandia, en Oceanía, hay islas. Se han formado continentes de basura, el plástico. Y para mí, justamente esta semana tuve un despertar de este tema. Yo no soy muy, trato de ser ecológica, pero a veces decimos así, bueno, es malo, verdad, la contaminación es mala, no botó basura en la calle, pero ¿cuánto plástico generamos en nuestra casa? ¿Cuánto reciclamos? Y es impresionante. Tenemos un negocio familiar de alimentos, tenemos un restaurante, y comencé a sumar la cantidad de fundas plásticas del supermercado, que por más que sean biodegradables y tengan un uso mejor, me quedé en shock. Y comencé a comprar ya bolsas reciclables, que son de tela, para evitar esto, ya que saqué un cálculo de que aproximadamente usamos 50 bolsas a la semana, sin contar lo que es producto para llevar. Solamente lo que yo compro en este supermercado, 50, imagínense, son 200 al mes. Y solamente soy una persona. Y me impactó muchísimo y digo, esto se va a nuestros océanos, esto se va a nuestro mundo. Y si podemos dar un granito de arena, haremos un cambio. Regresando al tema del mercurio, para darles un ejemplo, ¿cuánto mercurio tiene una lata de atún? ¿Ok? Se considera que una lata de atún, aproximadamente, lo que, perdón, lo que un adulto puede tolerar es 240 microgramos de mercurio, ¿verdad? A la semana, en un adulto promedio de 60 kilos. Y una lata de atún de 52 gramos, o sea, una lata de atún drenado, que ninguna lata pesa o 52 gramos, usualmente las latas son de mayor gramaje, 120 gramos. Tiene 24 microgramos de mercurio. Para que usted tenga una idea, y también me dejo esto un poco en shock, porque yo sí tenía, cuando era muy joven, esas dietas extremas donde solo comía atún por un mes. Y comía mucho atún, mucho atún. Y dije, mire cómo yo, sin darme cuenta y sin saber, estaba contaminando mi cuerpo, hasta que llegó el momento en que colapsó mi nivel de químicos y contaminantes y mi cuerpo se enfermó. ¿De qué manera puedo evitar, entonces, contaminarme por medio de metales pesados? No significa que usted no debe comer estos productos. Pero como yo le dije, si usted ya sabe que su tope semanal es de 240 microgramos y que una lata pequeñita de 52 gramos tiene 24, entonces limita la cantidad de productos. Haga una dieta balanceada, ¿no? No nos vayamos por los extremos. Esto va a hacer que nosotros podamos tener una mejor salud y no vamos a tener tampoco la preocupación o andar contando, ay, cuánto de contaminación estoy migriendo. Al menos lo importante es generar una conciencia. OK. Hablemos un poco, entonces, para continuar sobre los contaminantes. Y puse esta imagen porque esto es algo de que no todos podemos observar en nuestra, a veces vivimos en ciudades grandes, a veces las industrias suelen estar alejadas de la ciudad y eso hace que, para que nosotros no veamos la realidad. Los humos que salen de las industrias son realmente químicos. Nosotros, esa es una manera de contaminación. El efecto invernadero se da por esto. Pero eso está en el aire. Nosotros nos contaminamos por vía, por piel, nos contaminamos por la vía respiratoria. Nuestro pulmón realmente es el que nutre nuestras células, nuestra sangre. Es el que oxigena nuestra sangre para que oxigena el resto de nuestros tejidos. Entonces, imagínense la importancia de que el oxígeno que nosotros respiremos sea un oxígeno puro. Y miren que todo lo que hemos mencionado, usted no puede evitar. Usted no puede evitar la contaminación de los peces, del mar, no puede evitar contaminar el ambiente. A su manera, en su micromundo, sí, ¿verdad? Tener un poco de conciencia de no generar mayor contaminación. Pero hay una, digamos, una escala de las cosas más contaminantes. Tenemos las baterías de los autos, ¿verdad? Esto es, genera una radiación, tanto las de las pequeñas como las grandes, terrible, el producto de las minerías. Todo lo que viene de los, la mayor contaminación del mundo viene de las minerías. Al punto de que también la industria del oro es una de las que más genera mercurio de manera de vapor a nivel respiratorio. Y esto llega a las aguas también, ¿no? Y también las aguas que salen de la industria del oro, básicamente esa agua que se usa para este proceso es irrecuperable. O sea, es muy poco probable que esa agua se pueda volver a usar. Muy aparte de la minería, que es lo que más me he enfocado hoy, tenemos los hierbicidas y los pesticidas, los plaguicidas, ¿no? En nuestra tierra está contaminada justamente de todo esto para manejar la industria alimenticia y tener manzanas más grandes, tomates más grandes, sin contar y sin sumarle. Porque realmente eso no ha usado en esta conversación el tema de Monsanto y los cambios genéticos en nuestros alimentos que van a repercutir en nuestro cuerpo. Y por hablarles de manera general, no significa que si usted se come una manzana genéticamente modificada, su cuerpo se va a modificar por la manzana. No, básicamente la alteración que hay es a nivel digestivo. Usted no, su cuerpo no va a reconocer al 100% de estos productos y usted no va a tener una nutrición. Entonces, básicamente todos esos productos genéticamente modificados que usted consume, tal como entran, salen. Generan intolerancias alimenticias al resto de productos que usted, intolerancias o mala absorción, perdón, al resto de productos que usted sí ingiere, que a las finales no son genéticamente modificados. Y básicamente es un monopolio y comprar productos, hoy por hoy están en todas partes. Los transgénicos se encuentran desde nuestros, no me pregunten por qué los embutidos tienen soya, por qué le meten a los embutidos trigo y asumo que por emulsificación. Pero estamos recibiendo, usted me dice, ah, yo compro, yo no como carbohidratos simples, casi no como harinas. Pero tiene que tener, observar mucho los lácteos que consumen las industrias, lea las etiquetas, tengamos un poquito de conciencia y cultura en leer las opciones. Y cuando usted está en el supermercado, siempre va a tener diferentes tipos. Y lo más económico a la larga, le va a pasar factura también de su salud y también cómo se alimenta a sus hijos. También tenemos muchas tinturas en la industria, ¿verdad? Y esto va a hacer que nuestros, también son altas en cromo y esto daña nuestro organismo. La radiación que les hablaba de la tecnología, tenemos, se considera, ¿no? De que, como les hablaba, hay como una escala, ¿no? De radiación, no me acuerdo técnicamente la cantidad, pero, por ejemplo, tenemos nuestros equipos celulares, tenemos nuestras computadoras, tenemos nuestros microondas, nuestros televisores. Todo eso se considera de que son rayos no ionizantes, es decir, no ionizantes que no generan ningún cambio biológico. Yo estuve investigando este tema y me metí a ver justamente las actualizaciones de los hospitales enfocados en cáncer, ¿no? Y encontré más de cinco estudios donde habían hecho estudios con, asumo, de diferentes tipos, pero ya habían encontrado ciertos casos peculiares que llamaban la atención de un incremento, un alza del 22% de incidencia en cánceres cerebrales y de cuello. O sea, todo lo que tiene que ver con esta zona. Y llamaba la atención que eran personas que usaban el teléfono por largas horas, ¿verdad? Y hablaban por largo tiempo. Entonces, a la larga, digo yo, es preferible evitar esto de aquí. Si sabemos de que puede haber un 22%, 22% es un 22%. Yo no quisiera estar en esta parte, yo por suerte uso el espíritu. A lo que voy es tener un poco de conciencia de que hay cosas que no sabemos hoy en día. Tenemos muy pocos años usando esta tecnología de qué pasará en el futuro. Obviamente, ya la otra parte de los ionizantes son los que generan cambios que se han comprobado, como son los rayos X, llegando hasta los rayos gamma. Y dentro de estos rayos, ¿verdad? Tenemos los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta estamos expuestos todos. Así usted esté trabajando en una oficina, usted va a estar expuesto a esos rayos. Entonces, usted debe de tener esa conciencia de que tiene que protegerse cuando sale de su casa. Ok. Los malos hábitos en general, ¿verdad? Usted puede identificar cuáles de esos hábitos usted tiene, ¿verdad? Cuáles usted ya, digamos, que padece o simplemente ha abusado por mucho tiempo. Otra parte, otra manera de contaminar nuestro cuerpo es por medio del abuso de medicamentos. Dentro de nuestra cultura latinoamericana, le damos mucha importancia al que vende, al de la farmacia, ¿no? Es que mueve la cabeza. O estamos acostumbrados, tenemos una cultura de que siempre hay una pastilla para solucionar un malestar. Cuando ya nuestro cuerpo está muy contaminado, vamos a tener bastante estrés, ¿no? El ojo que le tiembla a la gente, el sentirse fatigado, dolores de cabeza, migrañas. Y básicamente nos automedicamos. Esto también va a generar contaminación a nuestro cuerpo. Muchos de estos hábitos que tenemos aquí han sido usados por muchísimo tiempo. Y van a requerir mucha disciplina para salir de ellos. Pero lo bueno es que sí se puede. Y la manera de vencer estos hábitos es generando hábitos positivos. ¿Qué cambios vemos en nuestra vida por estos malos hábitos? Normalmente comienzan a haber cambios también emocionales en nuestra familia. Tenemos depresión. Cuando ya nos vamos, muy allá, ¿verdad? Y también tenemos cambios físicos como son fatiga, mutamiento mental. Tenemos enfermedades. Primero viene la obesidad y luego tenemos enfermedades ya como la diabetes, hipertensión arterial. Y otras más que hablaremos a continuación, donde yo les tocaré el tema del estrés oxidativo. Y que usted entienda por qué entonces su cuerpo llegó a enfermarse. Todo esto de aquí, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva a tener estos malos hábitos por largo tiempo? Como les hablé, enfermedades crónicas, como les mencioné la diabetes, ¿verdad? Y poco a poco nosotros nos vamos convirtiendo en una persona no agradable. Nos vamos convirtiendo en una persona aislada porque no nos gusta lo que somos. El sedentarismo. Dentro de los malos hábitos, el sedentarismo es uno de los peores. ¿A dónde usted lo lleva el sedentarismo? Al sobrepeso y la obesidad. Al estar uno con su vida de peso, evidentemente uno no se siente bien. Entonces uno no refleja felicidad. Pero nuestro cuerpo no fue hecho para tener sobrepeso. Y eso comienza a generar dolores y daños estructurales. Daños en nuestras articulaciones. Que muchas veces a pesar de que la persona pierde el peso, ¿verdad? No se va a recuperar. Porque el daño de una vértebra, el daño de un disco, la compresión de un nervio va a ser irreversible. Vamos a tener que trabajar en esas lesiones. Entonces no esperemos a tener realmente un sobrepeso marcado. No significa que una persona tenga que tener 50 libras de más para ser un obeso. No. Hay un índice de masa corporal y nosotros tenemos que manejarnos a ciertos puntos de nuestro IMC. No deberíamos de pasarnos de esto. Y realmente hay mucha gente que lucha por muchísimos años vencer la obesidad. Y lo hace de la manera incorrecta. Tenemos que atrasarnos metas a corto plazo. Hay que ser inteligente y prudente. Y es muy sencillo. La fórmula de perder peso es esta. Usted es lo que usted ingiere versus lo que usted quema. Si usted consume muchísimas calorías y no quema la misma cantidad de calorías, usted no va a bajar de peso. Entonces usted tiene que hacer un balance en lo que come, que lo que coma sea algo bueno para su cuerpo. Y también generar y mover el esqueleto. Tiene que generar algún tipo de actividad. Para que tengan una idea, ¿verdad? En este cuadrito podemos claramente ver cómo hay un... Es de la epidemia de las que les mencioné, de más los hábitos, es una de las más agresivas. Alrededor de 500 millones de personas sufren de obesidad. 65% de adultos, 34% de jóvenes y 10% de niños. Hay un estudio que se realizó aproximadamente en un departamento de cardiología muy importante de Estados Unidos. En el año 86, o sea, se agarraron muestras más o menos de estos niños en esa edad. Buscaron sobrepeso en niños. Y luego salió, de luego, en 30 años salió este estudio, donde se vieron alteraciones al ver cardiovascular y sanguíneas irreversibles. La gran mayoría de niños, casi un 70%, que habían tenido sobrepeso, hoy por hoy tenían enfermedades como estas. Enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades a nivel vascular cerebral y otras enfermedades como el cáncer. ¿A dónde voy yo? Que el futuro de la medicina y el futuro de la salud realmente es la prevención. Nosotros no podemos alimentar a nuestros hijos de una manera desordenada o realmente por tiempo, ¿no? Por tiempo es más fácil, como le decías, un cereal. Damos a nuestros hijos mucho azúcar. El azúcar, para mí, es el causante de esta epidemia. Hoy por hoy, las azúcares refinadas se encuentran en muchísimos de nuestros productos. Desde la salsa de tomate hasta ahora, la mostaza también le ponen azúcar. Y nosotros no tenemos control de esto y esto hace que nuestro cuerpo se enferme. Para hablar un poco del estrés oxidativo, yo quiero que ustedes pongan atención en ese gráfico. ¿Cómo se estresa sus células? ¿Cómo se estresa su cuerpo y por qué lo hace? Ya lo he mencionado, pero quería que ustedes lo comprendan. Cuando usted, su cuerpo se satura, usted tiene ese estilo de vida sedentario, no come bien. Aparte, tiene toda esta contaminación que ya hemos hablado. ¿Qué va a pasar con su cuerpo? Su cuerpo se va a enfermar. De una o de otra manera. Puede que en alguna de ustedes simplemente lo que tenga es pereza, ¿no? Lo considera como una pereza, ¿no? Me levanto fatigado, me levanto cansado. Por más de que duermo, no descanso. No es que yo soy así. Y hace muchos años me siento así. No, seguramente su cuerpo está ya tóxico. Su cuerpo ya no puede parar ese ciclo. Ya su cuerpo no puede balancear el estrés al cual está expuesto. La cantidad de contaminantes es demasiado. Y la cantidad de cosas buenas que come, ¿no? Antioxidantes no es la suficiente. Y requiere ya de dar un paso adelante, de quitar las cosas que no le hacen bien y empezar a ponerle a su cuerpo las cosas que le hacen bien. ¿Dónde empieza? ¿En qué momento la ciencia comienza a prestarle un poco de atención al estrés oxidativo? Puede sonar un poco chistoso. Realmente se llegó a determinar la causa de esta nueva epidemia, ¿verdad? No porque se estaba buscando una cura. Normalmente se llega por accidente a estas respuestas. Pero, ¿qué pasó? En el año 54 se estaban haciendo realmente estudios para determinar el por qué envejecemos. Siempre la vanidad gana, ¿verdad? Y la gente quería saber por qué motivo. Algunas personas envejecían más apresuradamente que otras. Y se encuentra justamente en el 54 la teoría del envejecimiento por el doctor Hartz. Hartman. El doctor Hartman comenzó a descubrir de que el envejecimiento ocurría cuando las células son atacadas, ¿verdad? Y son lesionadas por ciertas partículas químicas que se las conoce como radicales libres. Les mencionaba de que el 20% de nuestro oxígeno, de lo que nosotros respiramos, se convierte en radicales libres. Es decir, que es algo fisiológico. Nosotros empezamos a envejecer y estamos expuestos al estrés oxidativo de radicales libres desde el momento en que nacemos. Pero nosotros podemos evitar la oxidación exagerada o podemos ayudar a que nuestro cuerpo pueda mantener este equilibrio y este balance alimentándonos bien y evitando químicos y toxinas como los que habíamos mencionado anteriormente. Ok, aquí claramente podemos observar una célula normal. A la mano izquierda tenemos una célula normal, ¿verdad? Como tiene su morfología completa, tiene su membrana. Recordemos de que, o recordemos, o bueno, si no lo saben, les puedo explicar un poquito que nosotros somos muchísimos millones de células, ¿verdad? Arman diferentes órganos tejidos en nuestro cuerpo. Más que, y difuncionan ellos de una manera en que cada célula se contacta con otra. Las células no hablan, pero las células se comunican entre sí por medio del espacio intracelular. Entre una célula y otra célula hay un espacio. Eso pasa desde nuestras neuronas hasta nuestro estómago, hasta todo, nuestra sangre, todo. Entonces, ¿qué pasa? Primero, cuando nuestra célula mantiene su morfología, como tenemos la mano izquierda, perfecto, puede funcionar al 100%. Si su espacio intracelular, es decir, si la parte de aquí está contaminada, seguramente comunicarse con su compañera va a ser un poco difícil, pero simplemente hay contaminación. Eso simplemente uno hace un detox, uno hace una limpieza, come bien y se repara. Pero cuando hay otra cosa, se contamina el espacio intersticial, vienen los radicales libres y hay demasiada cantidad de radicales libres en nuestro cuerpo, ya no solamente tenemos la segunda etapa. En la segunda etapa, la célula es atacada por los radicales libres y comienza a cambiar su morfología, comienza a dañarse su membrana. Pero usted consume amalaqui, usted consume antioxidantes. Y qué va a hacer esto de aquí, va a reparar y va a proteger esta membrana. Esto lo voy a poner, voy a poner una deposita donde usted va a poder ver de qué manera el antioxidante actúa. Y la tercera célula que ya vemos, ya es una célula en la cual no solamente hay contaminación en la matriz extracelular, no solamente tiene daño a la membrana, sino que ya la célula está con estrés oxidativo y se dañó. Los daños por estrés oxidativo son irreversibles. Y aprovecho para decir, muchas personas me preguntan, ¿verdad? Enfermedades crónicas, enfermedades como la hipertensión arterial, enfermedades como la diabetes, enfermedades autoinmunes. Si yo les hablo de toda esta contaminación y el estrés oxidativo que daña la célula, en el momento que hay una lesión celular, hay una alteración en el ADN, esto no se repara. Entonces, lo que podemos hacer es menguar, parar, ¿verdad? Que no avance y que no hayan efectos a largo plazo, digamos, complicaciones. Pero difícilmente, en el momento que ya ha habido un daño celular, lo podemos revertir. Eso es, por eso es tan importante el prevenir. ¿Cuáles son entonces los síntomas del estrés? No hablemos de síntomas del estrés, ay, estoy estresada porque tengo que dar un webinario. No, hablemos del estrés oxidativo. Quiero, por favor, vamos a pasar 22 síntomas. Yo voy a leerles un poco, los tienen ahí. Identifíquese. Ponga y anote cuáles de estos síntomas usted ya tiene o ha tenido. A la final es que usted va a poder detectar algún momento en su vida en que usted tuvo estos síntomas y que luego se fueron. Pero, ojo, es importante que usted lo tome en cuenta. Es su cuerpo gritando de que necesita ayuda, de que usted necesita enfocarse en su nutrición y mejorar. Creo que muchos de ellos los vamos a identificar y a medida de que mientras más síntomas tenemos, obviamente estamos más intoxicados y estamos con mayor estrés oxidativo actualmente, ¿no? Vemos que muchos de estos síntomas son neurológicos. Obviamente, el cerebro es el pilar fundamental de nuestro organismo, es nuestra máquina, ¿no? Es el que controla, el controlador, es el hardware, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se afecta el cerebro es porque ya tenemos algo a nivel sistémico. Y también estos otros, ¿no? Más físicos, más de dolor muscular, más de nuestra sudoración, porque tiene mucho que ver con las glándulas supranenales, con el eje hipotálamo-hipófisis, el cerebro se conecta con nuestra parte endócrina y comienzan a haber alteraciones endócrinas. Y a muchos les ha de pasar. A veces nosotros reaccionamos de manera que no entendemos, nos comienza a dar ataques de ira, nos da ataques de ansiedad, nuestro temperamento cambia, estamos muy irritables. Y puede verse, no solamente de cuestiones emocionales, recordemos que somos alma, cuerpo, espíritu, pero también puede verse porque nuestro cerebro está saturado, ¿no? Y eso va a generar depresión, va a generar cambios en nuestra personalidad y solamente tenemos que enfocarnos y mirar un poquito en nuestro cuerpo a ver qué, cómo estamos comiendo y de qué manera podemos revertir todas esas cosas. Para que de una manera más práctica podamos visualizar, vemos aquí este gráfico donde tenemos el estrés. El estrés en general va a tener una repercusión directa en nuestro cuerpo, haciendo un incremento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Va a impactar a nuestras hormonas, por eso hablábamos de, hablaba del circuito y del eje. Y miren de que el cortisol es realmente, digamos, es una hormona saludable, fue generada y hecha por nuestro cuerpo para regular nuestros circuitos, ¿verdad? Y cuando hay un exceso de estrés, se genera de manera excesiva. Y al generarse de manera excesiva, va a suprimir nuestro sistema inmunológico, provocando diferentes enfermedades en nuestro cuerpo. Eso también, otro síntoma muy claro es las alteraciones a nivel digestivo, ¿no? Muchas personas reaccionan con gastritis por medio del estrés y es normal, luego la gastritis es la úlcera, pero eso podría ser una etapa inicial. Cuando usted sufre de gastritis, gastritis erosiva, luego se hacen úlceras, luego ya cuando usted ya pasa esto, ya ni siquiera hay hipersecretión gástrica, ya no hay gastritis. Va directamente a las cuestiones ya de inmunosupresión. Y todo esto aquí va a aumentar la cantidad, el porcentaje de enfermedades que usted pueda tener. ¿Cuáles son las enfermedades de toda esta inflamación causada por el estrés oxidativo? Muchísimas enfermedades. Miren cómo la inflamación crónica, ya estas personas ya pasaron, ya no controlaron su estrés y están poco a poco desarrollando enfermedades. ¿Qué puede ser? ¿De qué dependen estas enfermedades? ¿De qué depende de que usted contraiga o no estas enfermedades? Ahí se viene la genética. Si en mi familia tengo mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares, seguramente por allá se me va a ir. Y si le sumamos al ambiente, si yo soy una persona que fumo, puedo producir un EPOC, por ejemplo, un problema a nivel pulmonar. Si yo tengo una persona que soy muy tomadora, ¿verdad? Y en mi familia hay cáncer, seguramente podría desarrollar un cáncer hepático. Va a variar mucho de los genes, ¿verdad? Genes dominantes y recesivos y del ambiente y de que la persona esté rodeada. Pero ¿quién quiere alguna de estas enfermedades? Yo creo que nadie, ¿no? ¿Por qué queremos detonar nuestra genética? ¿Por qué queremos empujar a nuestro cuerpo a que se enferme? Por eso es la importancia de usar productos como los nuestros, ricos en antioxidantes. El balance y el equilibrio es importante. ¿De qué manera entonces yo prevengo ese estrés oxidativo? Yo siempre les he dicho que somos lo que comemos, ¿verdad? Y es importante que usted tenga dentro de sus prioridades diarias suplementar su vida. Hoy por hoy, con todos estos contaminantes, ya les hablé entonces de los contaminantes. Ahora, doctora, todas estas malas noticias que me ha dicho, yo quiero saber realmente cómo yo evito estas enfermedades. Cómo yo evito llegar a ese punto. Yo no quiero llegar a este estrés oxidativo. O a la final, usted conoce a un familiar o a alguien que está pasando con un tipo de salud así, que pasa de doctor en doctor y nadie le dice que tiene. Que los médicos ya consideran que la persona es un poco pitiática, que le dicen que se crean las enfermedades, porque no encuentran a la final es nada en laboratorio determinante de lo que pueda tener. Seguramente está pasando por alguna crisis causada por el estrés oxidativo. Y la manera de corrección es muy fácil. Número uno, hay que quitar, ¿verdad? Todos estos contaminantes de los que podemos quitar. Cambiar la dieta, hacer dietas alcalinas. Y lo más importante es suplementar. Nosotros, por más de que consumamos los productos, si ya les hablé de que nuestro cuerpo pueda tener una intolerancia o un problema de absorción, no al 100% se va a absorber lo que diríamos. Entonces, tenemos que meternos altas dosis de suplementos, vitaminas y consumir productos inteligentes. Es importante que por eso nosotros en Sri se han formulado los productos que se han formulado. Se han formulado productos pensando en este tipo de problemas, pensando en revertir el envejecimiento prematuro y en nutrir las células de una manera inteligente. La única manera de aumentar la ingesta de antioxidantes es consumiendo productos que los tengan. ¿Qué son entonces los antioxidantes? Como para resumir los que les mencionaba. Si usted puede ver este gráfico, viene de que los antioxidantes van a prevenir entonces el daño celular. Hablábamos de la membrana y teníamos la foto de la membrana intacta. Y tenemos la foto de la membrana ya rota y la célula dañada. Miren como aquí les graficamos, ¿verdad? Que el estrés y las toxinas entran, ¿verdad? A nuestras células y los antioxidantes neutralizan este daño, neutraliza el daño de los radicales libres y los contaminantes balanceando. Es importante de que recordemos de que nuestro cuerpo tiene la función o la capacidad de balancearse. Tiene la capacidad de regenerarse, curarse. Pero nosotros podemos producir una cantidad de antioxidantes naturales, se le llama endógenos, ¿verdad? O propios. Pero a veces esa función está atenuada, está obstaculizada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo para poder producirlos necesita de ciertas sustancias. Cuando hay un desbalance en nuestro cuerpo, cuando nosotros tenemos... Porque me va a decir, doctora, bueno, ya la contaminación de metales, a los finales yo no tenía un mercurio muy elevado para hacer un daño neurológico. Pero sí tenía, por ejemplo, arsénico, tenía plomo, tenía aluminio, tenía silicone en mi cuerpo. Y eso como tenía un peso molecular muy similar a otros minerales importantes para mi cuerpo, como el calcio, como qué va a hacer el cuerpo, o el magnesio, compiten, ¿no? Y mis células no podían absorber los nutrientes porque estaban saturadas. Es decir, que por más de que yo metía y metía y metía producto de diferente tipo para luchar contra ese estrés oxidativo, si yo no limpiaba primero mi cuerpo, no iba a poder receptarlo. Es igual, cuando usted tiene una intolerancia alimenticia generada por todos esos transgénicos, y su cuerpo no puede absorber los nutrientes. Primero tiene que limpiarlo, ¿no? Eso es lo que hace y por eso se creó dentro, hablando de nuestros productos, de nuestra familia de 3, obviamente el Purify, que es verdad, no lo podemos tener en Latinoamérica. Al menos no lo hemos podido todavía promocionar y registrar. Pero aprovechemos ahora que vamos a estar en estas academias porque siempre yo sé que Kate y Kathy nos llevan un poco. Y si usted no puede acceder a un producto como el Purify, existen diferentes dietas y me pueden escribir y yo encantada puedo ayudarles a hacer limpiezas hepáticas o limpiezas de jugos para que usted pueda empezar a limpiar su cuerpo, desintoxicarse, ¿verdad? Algunas personas, según si ya tienen síntomas, tendrán que hacer dietas más prolongadas por 6 meses, otros 3, otros 1 mes, otras 1 semana, depende ya de la gravedad. Pero siempre va a hacer que su cuerpo esté más receptivo a cualquier cambio. Y como para, yo sé que muchos de ustedes son súper, súper estudiosos y les encanta un poquito ir a la mía extra, por eso les he preparado esta diapositiva para que le tomen foto, le tomen nota, ¿verdad? De que cuáles son los antioxidantes exógenos. Entonces nos hablábamos de la capacidad de nuestro cuerpo de producir estos antioxidantes para combatir y los exógenos son los que se encuentran en la naturaleza. Tenemos vitaminas, la famosa vitamina C, vitamina A, vitamina E, los carotenos, minerales, selenio, magnesio, zinc y manganeso. Para mí de estos, el selenio del manganesio es impresionante, ¿no? O sea, el manganesio más que nada, el magnesio, perdón, es muy, muy importante para dolores físicos, contracturas, es muy bueno. Y son usualmente estos minerales y estas vitaminas y estos otros antioxidantes, como vemos ahí los fitoquímicos, los que vienen en las plantas, bioflavinoides, que ahí es donde entra en este grupo, ¿verdad? En todo este grupo que vemos de azules, donde entran los antioxidantes en nuestro amalaki. Todos estos, nuestro cuerpo se van a ver, digamos, escasos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene estrés, el cuerpo lo que va a hacer es usarlos, chuparlos, literalmente es consumirlos. Entonces, me van a decir, ay, doctora, y hablando un poco de la vitamina C, porque dentro de la parte médica existe un gran, como le explico, hay mucha controversia. Usted va a decir, yo al menos médicamente, con mis pacientes, he usado dosis de vitamina C sumamente altas, he usado gelación, he usado en mí, yo he usado hasta 100 gramos de vitamina C sin problema. No le digo que se lo ponga, pero para darle una idea, ¿no? Una manera de limpiar también el cuerpo de una manera rápida. Y habla un poco de mi testimonio personal. Yo estoy, bueno, si me siguen en Instagram, que los invito a que me sigan en Instagram, empecé a postear muchísimo de mi parte nutricional. Empecé, estaba con mis libritas de más de mi último embarazo, que ya mi bebé tiene 10 meses. Yo digo, no puedo seguir justificando de que estoy postparto, ¿no? Y empecé a hacer una dieta muy estricta y corté totalmente carbohidratos. Y ya venía con un poco de fatiga. Había tenido un año muy difícil, mis embarazos han sido muy fuertes, y estaba con mis crisis de fibromialgia, pero no tan fuertes, solamente con fatiga. Y colapsé. Mi cuerpo, hice una dieta súper estricta y mi cuerpo colapsó. Y dije, no me voy a rendir, yo voy a poder, este es un proceso colativo. Y al punto que comencé a hacerme los suelos que siempre me hacía y no me funcionaban. Y comencé a hacer sustancias antioxidantes por vientra venosa y aún así no me responde el cuerpo. ¿Sabes lo que empecé a hacer? Algo que me había olvidado que hacía hace muchos años con mis pacientes, y era que usaba dosis muy altas de vitamina C por vida oral, porque ya no quería ponerme de suelo, porque la vida parenteral no me estaba funcionando. Entonces dije, me voy a limpiar la parte digestiva porque seguramente estoy saturada. Y lo estoy haciendo hasta el día de hoy. Tengo dos semanas tomando limpiadores hidranadores celulares, aparte de vitamina C a altas dosis, y tomo 8 gramos de vitamina C en efervescentes. Lo pueden encontrar en todos sus países. Este es un tip de gratis. ¿Qué tienen que hacer? Ir sudándole de 2 gramos en 2 gramos diarios hasta que usted vea lo que yo le llamo la tolerancia a la vitamina C. Cuando usted tiene evacuaciones ya un poco blandas, consigue evacuaciones diarias blandas, ese es su límite de vitamina C. Mi límite son 12 gramos, que es muy alto, pero yo les voy a, estoy aumentando de día en día, de 2 gramos en 2 gramos hasta llevar. ¿Cuánto tiempo debe hacer eso? 7 días. Así que ahí usted tiene una manera de limpiar su organismo. Y tiene que ser de esa manera, porque usted puede consumir productos que tengan vitamina C, pero lo que estamos tratando de hacer ahorita es una limpieza y un detox por medio de vitamina C oral. Ok. Y ahí se me fue un tip, como decir los infomerciales de hoy. Y así como les hablaba de este proceso de detox por medio de vitamina C, ¿qué plan de acción yo voy a tener? Entonces yo ya encontré cuáles son mis problemas. Ustedes ya vieron esos 22 síntomas y usted ya puede ver esos malos hábitos. Usted ya va a saber, va a saber si usted es una persona que a las finales no tiene ningún problema nutricional. Usted se cuida muy bien, pero no está durmiendo. Está a las finales abusando de la cafeína en exceso, toma 15 cafés al día, está saturada, está con fatiga. Entonces vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. O a las finales hace ejercicio muy tarde en la noche y eso hace que usted no pueda conciliar el sueño. Simplemente va a tener que cambiar los hábitos, cambiar los horarios y mejorar. Entonces una vez que usted ya determine cuál fue su problema, usted va a hacer un plan de acción. Cuando generamos un plan de acción, es importante que nos pongamos metas realistas. Y la gente siempre me pregunta, me dice, doctora, ¿tengo una semana o tengo un mes o cuánto tiempo me voy a demorar en ver un resultado? Yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Cuánto tiempo se demoró usted en tener ese mal hábito? ¿Cuánto tiempo usted tiene comiendo lo que no debe? ¿Cuánto tiempo usted tiene no durmiendo? Normalmente los hábitos van a tomar el mismo tiempo en generarse, pero no necesariamente. Si usted genera, el viejo es disciplinado. Aquí depende mucho de la disciplina. ¿Y por qué la importancia de hacer metas realistas? Si usted pone una meta, digamos, en pérdida de peso, una meta muy alta. Usted quiere perder 5 puntos en grasa corporal, quiere perder 20 libras en un mes. Primero que nada, seguramente se va a pegar un fiasco. Como decimos, no lo va a lograr porque es imposible hacerlo. Por eso usted pone un plan de acción con metas realistas, metas cortas. Y luego de esa meta, genera otra meta. Usted se va a ver motivado en los resultados. Y realmente la mente sí es para mí lo más poderoso. Y usted, si usted es consciente de lo que usted desea lograr, usted todos los días se lo repite, hace mapas de sueño, afirmaciones diarias, lee y le mete a este hardware, un software positivo, usted va a lograr esa meta y todas las metas que se propongan. Vamos a hablar ahora, ¿verdad? Se duplicó esa diapositiva. Vamos a hablar entonces de las dietas. ¿Qué dieta debo de seguir, doctora? En lo que hablamos, cuando hablamos de dieta balanceada, digamos de que usted tiene que tomar decisiones inteligentes, como las he mencionado, Smart Choices, y de ver de dónde come, qué come. Tenemos productos, como ustedes ya saben, como el Achieve. Cuando usted está fuera de casa y necesita comer de manera saludable y va a demorar en regresar a su casa, en lugar de comer una comida llena de grasas saturadas o en lugar de comer una comida con pocos nutrientes, reemplácelo, reemplace, haga una opción saludable. En las dietas existen muchas dietas y existen muchos tabús, pero también existen muchas metas. Es muy diferente una persona que quiere generar una cetosis, ¿verdad? O sea, una cetosis, quemar grasa de manera apurada por un mes, dos meses, y luego empezar pérdida de peso. O sea, va a depender mucho, ¿no? Cada persona tendrá que adaptar su vida a su estilo de vida, pero lo importante es el origen y la fuente de lo que come. Y recordar usar productos que le vayan a usted a nutrir sus células, a regenerar, ¿verdad? Para que usted no tenga que preocuparse mucho de contar calorías. Yo creo que es más saludable en lugar de contar calorías, es de revisar el origen de los productos que estamos consumiendo. Y luego, eso se hace un hábito. Cuando usted ya comienza a comer bien, luego del tercer mes, usted ya aprende y simplemente es en automático. Ya usted va a un restaurante y usted tiene una opción saludable y una opción poco saludable. Y en la final es todo el mundo necesita darse un día, ¿verdad? Todo el mundo necesita comerse un postrecito, un buen risotto. Es un balance. Aquí no se trata justamente de sufrir, sino se trata de vivir bien. Yo siempre le decía a mis pacientes cuando veía que una persona que tenía un proceso autoinmune, que tenía un cáncer, yo les hablaba del cheat day. Hoy se lo llama cheat day. Para mí era happy day. Porque cheat es como que una palabra en negativo. Hay que tratar de usar lenguaje positivo. Yo les decía que era happy day. ¿Y en qué consistía? Les mandaba una dieta. Mis dietas alcalinas son muy fáciles. Lo vamos a compartir. Estamos generando material para ustedes, para en esta academia, justamente para los feed clubs y para ayudarles a tomar decisiones inteligentes a nivel de alimentos. Y de la manera en que lo manejamos era de que yo les decía, miren, ustedes pueden un día a la semana escoger de la mañana, el snack, cualquier parte del día, usted puede comer su comida favorita. Pero un día, una vez. No significa que ustedes se iban a desayunar, almorzar, una vez. Y de esa manera no se va a sabotear su dieta. Y usted ya sabe que llegará ese día en que usted podrá darse ese premio. Y de esa manera lo logra mucha gente y lo disfruta. Hasta que llega el momento en que realmente ya no necesitas de sabotearte, sabotearte tu dieta. Entonces, la manera de suprimir el estrés oxidativo va a ser una dieta saludable, usar suplementos, vitaminas, minerales, tomar café, té, vino y chocolate, ya que en estos productos se encuentran antioxidantes naturales. Y evitar los químicos, toxinas, contaminación y el estrés. Me va a decir, doctora, ya no puedo evitar la contaminación del mundo. Sí, pero usted, hay ciertas cosas que usted sí puede evitar. Bueno, nosotros y las mujeres más que nada que usamos muchos cosméticos, poder coger una línea limpia que no tenga tantos químicos. Y recuerden de que nuestros jabones y nuestro shampoo toma contacto directo con nuestra piel. Y existen muchísimos sulfatos, muchísimos químicos en la industria que nosotros usamos. Los desodorantes tienen aluminio y tienen también circón. Por eso es que hay versiones más orgánicas, más saludables que tenemos hoy por hoy en todos los mercados para poder evitar esta contaminación. Y es importante, aquí marcar una diferencia. No es lo mismo que una persona saludable completamente que no tiene ninguna dificultad ni ningún problema de salud, ¿verdad? A una persona que ya tiene una enfermedad. Por ejemplo, poniéndome un ejemplo puntual, que es más fácil compartirlo de esa manera. Yo ya sé que tengo un problema. Yo sé que mi problema no se va a ir. ¿Qué pasa cuando yo me descuido? ¿Qué pasa cuando yo hice una dieta muy estricta? ¿Qué hizo mi cuerpo? Me mandó realmente todo mi sistema, me lo puso en shutdown. Yo creo que mi cuerpo tiene que haber estado al 0%. Yo no podía ni hacer así. O sea, hacía tres movimientos y se me tetanizaba el brazo. Sentía una fatiga terrible. Fue horrible. Realmente pasé dos semanas, literalmente, todos los días me levantaba y decía, hoy va a ser un buen día y terminaba el día muy fatigado. ¿Qué tuve que decidir? Bueno, no es para mí. En este momento no puedo. Y empecé a meterle carbohidratos simples a mi dieta, pero de buenas fuentes, ¿no? Balanceando un poco más mi nutrición y ayudando a salir adelante. No es lo mismo una persona que está padeciendo ya alguna enfermedad que alguien que no la tiene. Es decir, si usted no tiene ningún problema, seguramente pueda balancear y usar un desodorante que sí tenga circón, pero que tenga usted la conciencia de que eso va de su piel al nivel axilar. Están los ganglios. Las mujeres tenemos más que la disposición de cáncer de mama. Y se ha comprobado que el circón y el aluminio en los desodorantes son uno de los principales factores de cáncer en cáncer de mama. Si su mamá, si del lado paterno, en su familia usted tiene cáncer, le recomiendo no usar ese tipo de productos. OK. Ahora sí. ¿Qué productos tiene SRI dentro de la familia, ¿verdad? Que nos va a ayudar entonces a combatir ese estrés oxidativo. Nuestros productos todos son formulados de manera inteligente. Todos fueron formulados y generados, ¿verdad? Con los mejores, las mejores materias primas pensando en no contaminar su cuerpo, pensando en nutrirlo, pensarlo en ayudar a que usted genere positivos y sanos. Y en cada formulación y en cada estudio pensamos en qué puede ser lo más práctico para usted, ¿verdad? Para mí, voy a hablar puntualmente de dos productos muy, muy, muy levemente, pero sí es importante que usted también recuerde que a pesar de que Achieve, ¿verdad? Y Axel no van a tener antioxidantes de manera elevada en su cuerpo, son convenientes, son decisiones inteligentes, son fórmulas llenas de minerales, de vitaminas que son esenciales para usted. Usted no puede vivir su día o pasar día a día sin tener estos complementos porque el Achieve le va a brindar a usted las proteínas que necesita. Hablábamos de la contaminación a nivel de los pesticidas, ¿verdad? Y cómo, y también los transgénicos, cómo esto daña nuestro organismo al absorber estos productos. Y usted necesita fuentes limpias y nuestros productos son esas fuentes limpias que su cuerpo necesita. Achieve tiene proteína de soya, es verdad, es la soya, es un grano, la gran mayoría de los granos son hoy por hoy transgénicos, pero nuestra soya no es transgénica. Nosotros garantizamos la formulación, garantizamos los productos y la manufactura de nuestros productos. Y es por eso que Achieve es la proteína más saludable que usted pueda consumir. Y es un producto que va a complementar sus comidas. Si usted desea consumirlo en sus comidas principales, bien. Si usted desea consumirlo como un snack, también. Usted puede usarlo de la manera que usted quiera, según su necesidad y según su día. El Axel, muy aparte de darle un soporte a su digestión, ayuda a mejorar su metabolismo de energía. Por ejemplo, ayer yo tuve un día muy a full, igual que hoy, preparando este webinario, viendo que todo será perfecto. Y justamente ya en la tarde me tuve que tomar mi Axel, que es el único que me queda. Así que yo acabé mis productos y estoy esperando a ella que tenga la academia para llenar mis maletas. Dichosos ustedes que tienen producto en sus países, así que aprovechen. Y Axel, para mí, eso ayuda. Sí me lleva a esa milla extra que a veces no alcanzo a dar con mis tres hijos, con las cosas cotidianas, con los trabajos. Y es mi mejor aliado. Al menos yo lo uso de esa manera. Lo usé mucho en mi dieta también para ayudar a controlar mi ansiedad al lugar que el rice, ¿no? La cafeína es muy buena para el proceso cognitivo y es muy buena para la parte de energía. Y es por eso que los dos principales productos que tiene nuestra marca en antioxidantes vamos a ser el amalaki. El amalaki conocemos y sabemos. Hoy día creo que con lo que he hablado mucho del estrés oxidativo, usted va a entender qué hace el amalaki entonces para usted. Porque para mí lo más importante es que ustedes puedan comprender de qué manera usar el amalaki. Si yo ya les hablé de todo lo que hace el estrés oxidativo en sus células, cómo lo daña, cómo degenera, cómo rompe, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el amalaki? Todo lo contrario. Amalaki va a regenerar. Amalaki va a balancear. Amalaki va a disminuir esa inflamación. Les vimos un gráfico con puras enfermedades inflamatorias. Y realmente lo que hace el amalaki es revertir ese proceso. Parar ese proceso y ayudar a que las células se regeneren, se restauren y recuperen su forma original, ¿no? No contiene preservantes y también el amalaki va a ayudar a la digestión. Para mí es indispensable que las personas lo consuman. Siempre me preguntan cómo consumirlo. Realmente yo recomiendo, no importa, del mínimo hasta 60 ml dos veces al día. Si usted está entrenando, muchas personas que entrenan en el gimnasio lo consumen posterior al entrenamiento para disminuir la inflamación y muchos dicen de que no presentan dolores posteriores al entrenamiento. Si usted simplemente quiere aprovechar la parte de antioxidantes para regenerar y restaurar su salud, qué mejor manera que hacerlo constantemente en las mañanas, en ayunas y antes acostarse. Recordemos que antes de dormir, cuando dormimos, en ese sueño reparador regeneramos y qué mejor manera que darle a nuestro cuerpo un producto que le ayude a regenerar su fuente endógena de antioxidantes también. Y tenemos entonces el rice. Vamos a hablar un poquito del rice. Y sí, el rice es el único café con amalaki y muy aparte es rico de antioxidantes. Porque el café en sí es rico de antioxidantes. Pero, ¿por qué nuestro producto, nuestro café rice es aún mejor? Es aún una cafeína extra, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos extracto de café verde. El café verde, ¿verdad? Cuando el café es, este, se lo quema, se lo va a tostar, pierde parte de sus antioxidantes. Pero nosotros le ponemos extracto de café verde a la fórmula para ayudar y aumentar la cantidad de antioxidantes disponibles en este café. Como les hablé de que la cafeína actúa a nivel cognitivo, a nivel de proceso mental, va a mejorar y estimular tus sentidos, va a reactivar tus células, va a ayudar a que tu cuerpo funcione mejor. Y lo más importante y lo que más se conoce hoy en día en nuestro rice es que es un coadyuvarte de la pérdida de grasa. Es importante. La cafeína es un termogénico y está científicamente comprobado de que ayuda a quemar grasa. Pero, ojo, si nosotros tenemos un estilo de vida sedentario, como la fotito que decíamos al final, si nosotros comemos mal, si usted se toma la caja de rice en un día, va a ser lo mismo. Nosotros, el balance a nivel de dieta es muy sencillo. ¿Cómo hago para perder peso, doctora Ferrero? A ver, esto es lo que usted come versus lo que usted quema. OK. Depende mucho de qué tipo también coma. Porque si usted hace una dieta como la que estoy haciendo yo, es tipo una keto diet, una dieta cetogénica alta en proteínas, ¿verdad? Alta en grasa, muy baja, grasas saludables, naturales, muy baja en carbohidratos, casi no consumo carbohidratos para nada, muy poco. ¿Qué va a pasar? Yo voy a quemar grasa porque necesito calorías en mi extra, ¿verdad? Y inmediatamente yo disminuyo la cantidad de calorías que yo consumo. Si yo hago un poco más de actividad física, la cantidad de calorías que yo ingerí versus la cantidad de calorías que yo quemé, es mucho, hay una diferencia. Para que como mi cuerpo funciona con un mínimo de calorías basales, yo inmediatamente pierdo peso. Pero si la persona no, no tengo que hacer ejercicio de irme a hacer un crossfit, pero usted camine, camine tres veces a la semana, coja las escaleras en lugar del ascensor, mueva el esqueleto. Usted va a ver que inmediatamente ve como la grasa literalmente se derrite de su cuerpo. Otros productos que tienen antioxidantes son nuestras cremas Renew, ¿verdad? Todas tienen antioxidantes en su fórmula. Y como les decía, nuestra piel absorbe, ¿verdad? Y es importante también darle entonces nutrición por esa vía para ayudarla a mantenerse joven y verse radiante. OK. Entonces, yo les pregunto, ¿qué versión quieren ustedes ser? ¿Quieren ser una versión cool? ¿Quieren ser una versión saludable? ¿Ustedes quieren llenar, compartir con otros este estilo de vida? Yo creo que es importantísimo que nosotros seamos esa luz, ¿no? A veces nosotros tenemos un mal día y somos como una manzana podrida que pudre el resto. O sea, un poco de luz. Y usted logrará alcanzar la felicidad. Yo voy a contestar un poquito de preguntas. Maurice, no sé si tenemos un poco de tiempo. Veo que me han escrito mucho. Les pido disculpas porque no me quería concentrar. Este, pero, bueno, por acá me estaban preguntando si un bebito de 10 meses puede tomar a Malaki. Realmente nuestros productos en general, todos, son formulados para adultos. No han sido formulados para niños. Existen muchos testimonios de padres que bajo su propia responsabilidad le han dado los productos a los niños. Y tienen muy buenos. Bueno, yo personalmente sí le he dado a mis hijos los productos. No se los doy todos los días, pero si estoy tomando a Malaki, me piden la bebé, le doy. Pero realmente son un niñito. Si hablábamos del estrés oxidativo en el 54, el envejecimiento prematuro, ¿verdad? Un niñito, regenerarse necesita, balancearse. Solamente que esté pasando por algún tipo de enfermedad. Pero es importante que eso sea el pediatra al que se le consulte, ¿no? ¿Qué productos puede tomar? Bueno, nosotros, yo digo que nuestros productos los puede tomar todo el mundo. No importa la persona, siempre que sea adulta, ¿verdad? Hay personas, niños que pesan más de 70 kilos. Ya podríamos considerarlos un adulto y podría también tomar los productos como la chip, siempre y cuando que sean sus padres los que vean esto, ¿no? Las enfermedades, cuando hay una persona que tiene alguna enfermedad, recomendamos siempre consultar con su médico. O pueden escribirme a mí para poder ayudarlos en temas puntuales. A ver, ¿qué otra pregunta me dicen acá? He perdido un poco el chat. Perdón que estoy en Mac y yo soy de PC y estoy un poco, me escriben mucho, mucho y no puedo contestar. Sí, vamos a decirle a Maurice que lo pueda hacer en audio para compartirlo. Realmente vamos a hacer así muchísimos webinarios para que usted pueda duplicar la información y compartirla. Y van a hacer también así diapositivas bonitas para que pueda. Chris & Patrick se recomienda. Vé, y contratante. Ahí están contestando ustedes mismos. Gracias. Las mujeres en gestación, yo recomiendo siempre que lo consulten. Cada persona, cada embarazo es diferente. Yo he tenido tres y todos mis embarazos han sido diferentes. Y sí he consumido productos hasta cierto momento sin problema. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen complicaciones y no sabemos realmente su situación, ¿no? Su balance de proteínas. Hay personas que retienen líquido. Mujeres embarazadas que retienen líquido no pueden consumir en su dieta alta de proteínas. Las otras personas no tienen tolerancia. Déjenme ver qué más. Hay por acá que pueda contestar y aprovechar. Preguntas muy puntuales. Las voy a contestar por interno. Si me las pueden enviar, por favor. Hay preguntas que se repiten. Alguien me preguntaba también por una certificación avalada por BSCG. Yo siempre cuando hablo de certificaciones y de sellos de calidad, miren, honestamente, dependiendo, ¿no? Si ustedes lo quieren considerar como una herramienta de ventas. Para mí, el mejor sello de calidad que pueda tener 3 es realmente 3. Nosotros somos el único, uno de los únicos productos. Yo, es más, hablé con el Chopra Center porque quería hacerme, hacer una capacitación para poder ser coach a nivel de Ayurveda. Porque, imagínense, trabajamos en una empresa Ayurveda y me interesa mucho aprender de la nutrición ayurvédica. Y no se imaginan la emoción de la persona que me contestó al otro lado al saber que yo era de street, de la parte corporativa. Y me decían, si nosotros tenemos excelentes resultados con su producto. Imagínense, si un doctor como el doctor Deepak Chopra recomienda nuestros productos. Es un supersello de calidad. Y nosotros tenemos un equipo legal en la parte, si hemos sido regulados en cada país y aprobados en cada país, ese es el mejor filtro. Los países no van a probar un producto. Aquí en Ecuador, por ejemplo, las gaseosas son muy restringidas. Y hay impuestos. Se les puso un impuesto a la gaseosa que tiene azúcar. La Coca-Cola normal es más cara que las otras Coca-Colas, porque todas las Coca-Colas de Ecuador tienen edulcorantes. Entonces, aquí cada país tiene su manera de trabajar y tiene sus filtros. Jamás van a probar un producto que no va a ser saludable para ustedes. Jamás vamos a estar nosotros frente a la empresa a darles un producto que no ha sido comprobado que es saludable y va a generar un bienestar. El fin de SWE es generar herramientas para ustedes que vayan realmente a ayudar. Y existen muchas preguntas que yo tengo dos años en la empresa y frecuentemente son como que rumores para mí realmente, no sé si malintencionados o porque la gente no termina de comprender o googlean por ahí algo y sale sin investigar. Cuando hagamos una investigación, vamos a las publicaciones médicas, vamos a los anales de medicina y encontremos a la final un poco de soporte antes de juzgar. Y cualquier pregunta, yo encantada en la vida les puedo contestar, les puedo enviar la información. Si es que me esperan un poquito, a veces estoy un poco con el tiempo. Me dijeron que alguien dice que no es recomendable hacer ejercicio todos los días, un día creo que leí por aquí, ya se me fue. Pero bueno, no es recomendable hacer un solo día. Realmente, si usted puede hacer algún tipo de, todos los días hacer un tipo de ejercicio, es muy bueno para usted. Y eso sería genial que conteste la pregunta. Bueno, no la encuentro. A ver, creo que igual, no sé si hay alguna nueva pregunta porque se me están yendo. Sí, preguntas, Andrea, encantada, te ayudo de manera personal, preguntas personales. Sí podría contestarlas directamente para ayudarlas de manera. No todo el mundo tiene una buena recepción, ¿verdad? Cada persona es un mundo, entonces hay que ver bien cómo se sienten las personas al consumirlo. Miren cómo ya hablaba de que me he estado poniendo sueros que he usado toda la vida para mi condición y no me hizo nada. Y a veces cosas que normalmente consumo y me hizo mal. Entonces, estamos en diferentes etapas, en diferentes momentos. Y bueno, no hay contraindicaciones para los atletas de arte de rendimiento. No, Geociris, no hay contraindicaciones. Pero cada deporte es un mundo. Necesita directamente la persona, el deportista, certificar según el tipo de deporte que esté haciendo. Porque hay alguien, el otro día, la taurina, que resulta ser que el deporte de la taurina está restringida. Y por ejemplo, el achichi tiene un poquito de taurina, tiene un poco poco. Y me decía que el achichi no lo podía poner, no lo podía armar. Pero eso va a ser muy diferente. No puedo generalizar y te puedo decir, ah, ah, tal persona va a usarlo. Eso a su opinión va a tener problemas porque existen ya deportistas más reales a los rendimientos que más usan. No me acuerdo de todo el estado. Un problema con unas unas cosas. No hay que decir que era dos, pero había habido una organización en el suporte y en las zonas bajonestadas. Entonces, si las recomiendan que se les lleven los ingredientes, los productos que se dan tanto, pues ahí no hay mayor ingrediente. Y dicen que no lo podemos. Entonces, se lo lleven a entrenar, no lo revisen, se diría que es así que la rica, sí o no. Y básicamente esa es mi recomendación en cuanto a atletas y de depósitos. ¿Qué más? Los productos del parque. Sí, mire, y hablando de enfermedades, es lo que he hablado hoy. O sea, todas las personas ya que han tenido una enfermedad o no han tenido una enfermedad, necesitan tanto ansiedad. ¿De qué manera los productos de ansiedad van a mejorar? Depende de los de la vida, depende de la conexión, depende de cómo se encuentran, depende de cómo se consumen. Y hay que ir sumando. Lo más importante es que el primer cuerpo es que el cuerpo y luego consumiendo los productos de ansiedad en la labor de plazo. Y bueno, yo creo que estamos ya a una hora y once minutos, estamos un poquito pasados. Alguien me dice que perdió la señal, igual creo que esto está grabado. Y bueno, vamos, les pido que nos ayuden a hacer una enfermedad externa. Nos encantaría saber de qué otra manera podemos ayudar. Alguien me dice aquí, qué tipo de clientes y los efectos son más de manera rápidos. Y yo creo que va a depender mucho porque, por ejemplo, me pasa que me dicen, como les he hablado del price, que me dice, doctora, ¿cómo la tengo un consumidor y ahora tienen un bebé usando un auto-pachín y usando el price y no van a alimentar los otros? Y yo le dije, bueno, me voy a mandar un auto-pachín a ver, ¿cómo estás cogiendo? Entonces, no va a hacer dieta y no va a hacer ejercicio. ¿Y por qué la gente cree que con una pastilla o alguna acción dios, su cuerpo va a copiar? Somos los que no tenemos. Entonces, si usted se come pizza, cinco veces al día, por toda la vida, por la hora que se tome, por la hora que se tome, usted no va a cambiar su espía. vida. Si usted no comienza a, por ejemplo, yo como con el mentor y yo estoy muy frustrada porque me muero en el 40. Yo me voy a la galera con doblada y con toda esta gente, el líder de los de los de la Netflix y yo voy a poder regresar a los amigos. No me pude porque mi cuerpo no rondeó. Y estoy cuidándome en el cristiano. Ya me agrega mi mamá de chiquita, me agrega ese gusto ya de pronto, pero igual me estoy cuidando y mi cuerpo no responde con las ciencias. Entonces, me encanta, por otro lado, no frustrarme, yo sé que simplemente voy a mantener mi buena alimentación y como sé que yo ya puedo empezar a mejorar mi actividad física, en lugar de que haga cosas, a hablar de bebé, para ahorrar mi quema de maíz, mi quema de bebidas. La quema de maíz no tiene necesariamente base de actividad física, tengo trucos, también medio termo energético, subir la temperatura corporal, al tomando caldo de bollo, y otra bebida, tomando corte, té, hay que tener tu temperatura, al subir la temperatura global, hay que bajarla y hay que reír. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.